hola amigas de youtube otro video de este canal que yo acabo de hacer que hace de Clash Royale que fue del video pasado que he hecho y que ahorita que es con este nombre el video esto va a ser sorprendente porque es de otro nivel mucho mas alto que el mio como del nivel 10 y me he preparado bastante para enfrentar asi es asi que voy a ir avanzando y tambien le voy a enseñar luego una parte de Clash of Clans que yo he hecho, que he avanzado, les enseñare el nivel, las estrategias, les enseñaria despues otras cosas despues de este video bueno, vamos a empezar ya con la pelea mira, estoy ansiosa me va de la lengua bueno, ya empezamos, estoy tan furioso asi que ya hay que empezar voy a empezar voy a empezar voy a empezar iremos AIDS 3 x 2 2 Gracias. 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 ¿Perdí? ¿Pero qué? Preparándome. Bueno, pero yo me vengo... No. Tranquilo, tranquilo. Yo estoy comenzando. Estoy comenzando. Bueno, espero que... bueno entonces ya adiós ya suscríbanse comparten el vídeo el canal ya eso es todo lo que le quince enseñar bueno eso fue todo mis otros vídeos también